...de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Excelentísimo Álvaro Colón Caballeros, Presidente de la República de Guatemala. Excelentísimo señor Profirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras. Excelentísimo señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá. Señoras y señores ministros que nos acompañan, señoras y señores empresarios, amigas y amigos. Nuevamente, me da muchísimo gusto recibirles aquí en Mérida, en el marco de esta decimotercera cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Y me da más satisfacción, sobre todo, a escasos días de que hayamos concluido la negociación de un tratado de libre comercio entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, que, sin duda alguna, nos permitirá incrementar los niveles de bienestar, desde luego para todos los consumidores de la región, pero también ampliar significativamente las oportunidades de progreso para todos los productores. Con la firma del tratado, estoy seguro que hemos dado un paso muy significativo a una mayor y a una verdadera integración regional que promoverá el crecimiento de la economía en todos nuestros países y abrirá oportunidades de desarrollo para los ciudadanos, que es finalmente lo que queremos. Nuestras seis naciones no solo son hermanas en el idioma, en la historia y en la cultura, sino que estamos unidos por la voluntad de construir un futuro de mayor progreso y de mayor bienestar. Tenemos el firme compromiso de impulsar la democracia y las libertades y particularmente somos conscientes de la importancia de la libertad económica. Estamos convencidos de que los retos de la economía global solo se podrán superar si trabajamos juntos para impulsar el crecimiento en nuestra región. Somos países que contamos con enormes riquezas, con ventajas comparativas que nos hacen fuertes y que debemos aprovechar, transformar nuestras economías, fomentando el comercio, el intercambio productivo, la inversión tecnológica y empleos de mucho mayor calidad. La integración comercial, pues, de nuestros países es una buena decisión y además ha incrementado con paso muy firme. En los últimos diez años, nuestro intercambio comercial ha crecido casi cuatro veces. Tan solo en 2010 alcanzó un valor mayor a los 6.500 millones de dólares. Además, Centroamérica se ha consolidado como un destino privilegiado para la inversión, en este caso, la inversión mexicana, y hoy es el cuarto lugar preferido en todo el mundo para los inversionistas mexicanos, específicamente, perdón, en América Latina. Por todo ello, para México es fundamental fortalecer los lazos que nos unen para potenciar el crecimiento. La suscripción de este tratado es un paso indispensable para fortalecer a la región y permitirá que las economías nuestras vayan mucho más allá de los acuerdos bilaterales. Permítanme compartirles algunos beneficios a nuestro juicio de este tratado. Primero, facilitará y aumentará el comercio mediante la armonización de reglas. Con reglas homogéneas, tendremos ahora una sola normatividad, un solo certificado de origen, una sola instancia de interlocución. Las empresas, pues, reducirán de manera muy importante sus costos administrativos al comerciar importando o exportando en la región. Segundo, permitirá el fortalecimiento de las cadenas productivas, porque las empresas tendrán ganancias en economías de escala y se volverán más eficientes y dinámicas, beneficiando en particular a las pequeñas y medianas. Tercero, dará certidumbre a los inversionistas y facilitará las transacciones comerciales. El tratado establece mecanismos para la solución de controversias, refuerza los compromisos en materia de propiedad intelectual y exenta de aranceles a la mayor parte de la actividad comercial entre nuestros países. En suma, se trata de un acuerdo que va a fortalecer nuestras economías y que establecerá un mercado potencial de 150 millones de consumidores. Yo estoy seguro que con él conformamos un área de integración poderosa que vigorizará el crecimiento y el desarrollo y que nos permitirá competir en mejores condiciones contra otras regiones del mundo. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México no excluye, sino al contrario, complementa y fortalece otros mecanismos de integración y solidaridad que tenemos. Como es, por ejemplo, el proyecto Mesoamérica que abordaremos en varias de sus fases en la reunión que tendremos en la Cumbre de Tuxtla el día de hoy y que abarca precisamente desde el Centro de México anteriormente llamado proyecto Puebla-Panamá y aprovecho para saludar respetuosamente y agradecer la presencia al señor Gobernador del Estado de Puebla en esta reunión y que desde luego fortalecerá la dinámica económica de toda la región. No se trata únicamente de interconectar nuestra infraestructura que lo necesitamos sino y sobre todo vincular nuestras economías en el sector real y no hay otro mecanismo mejor ni más eficiente que el comercio y el comercio hecho con certidumbre y con absoluta libertad y con el mínimo de reglas burocráticas posibles. Todo esto, amigos, para concluir, me parece de una gran relevancia sobre todo en el entorno económico mundial. Es evidente el bajo crecimiento esperado de las economías más desarrolladas del mundo y por tanto es indispensable que regiones como la nuestra busquen una mayor integración para consolidar mercados fuertes en beneficio de nuestra gente. Amigas y amigos, yo soy un absoluto convencido de los beneficios del comercio. Y sí, sí estoy seguro, no quiero decir creo porque no es un acto de fe, estoy convencido y cierto de que la ampliación del comercio genera ganancias para todos. Genera ganancias para los consumidores que tendrán mucho mejor calidad y mejor precio en todos los productos que necesitan. Genera ganancias para los productores porque evidentemente en una economía global la competitividad se define en la capacidad de tener acceso a los insumos también de mayor calidad y de mejor precio para ganar en un mundo que compite ferozmente. Y desde luego genera ganancias para el comercio que ya es la actividad más importante en la mayoría de nuestros países porque permite precisamente una distribución racional de los bienes y servicios conforme a las preferencias de los consumidores. Y más allá de ventajas mayores o menores en determinados sectores por país, a nivel agregado todos ganamos. Atrás de cada discusión de un tratado de libre comercio, me viene a la memoria las discusiones que en México tuvimos respecto del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Mucha gente pensaba que México sería devorado por la economía mayor y muchos americanos pensaban que actuarían en condiciones de terrible desventaja. La verdad, amigas y amigos, es que el tratado de libre comercio entre México y Norteamérica lo que significó es un gran activo y un enorme potencial en el sector exportador del país. Los salarios vinculados al comercio exterior crecieron notablemente y son superiores en casi 50% al del resto de la economía. México atrajo inversión y tuvo mucho mayor inversión tecnológica. Del lado americano, más de un millón de familias en Estados Unidos han obtenido un trabajo digno gracias a los productos que venden a los mexicanos que somos ya el segundo comprador de los productos americanos en el mundo. La teoría de los beneficios del comercio nosotros la hemos constatado en la práctica y en economías en desarrollo pobres, sí, pero crecientes y con un enorme potencial como son las economías de nuestra región, el comercio abre las puertas a la prosperidad que queremos para nuestros pueblos. A México y a los países hermanos de Centroamérica nos une el objetivo de caminar hacia la prosperidad compartida. Con este acuerdo, no sólo iniciamos un nuevo capítulo de mayor progreso en nuestros países, sino que también damos un gran paso para dinamizar el intercambio entre nuestras economías sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la cooperación. El libre comercio no es un fin en sí mismo, es un instrumento, una poderosa herramienta para fomentar el bienestar y activar el espíritu empresarial de nuestra gente. Es además la herramienta más poderosa para impulsar la competitividad de las economías en tanto que pone los parámetros de competitividad justo en las preferencias de los consumidores a nivel global. Con la firma de este tratado, no sólo reafirmamos pues nuestro compromiso con la libertad y en particular con la libertad económica, sino que también abrimos nuevas oportunidades para que nuestros pueblos puedan prosperar y puedan desarrollarse. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Agradezco también la presencia de embajadoras y embajadores de la región y mucho éxito en esta interlocución que tendremos con los presidentes de la región y los empresarios más destacados de la región. Muchísimas gracias.